El libro de los pies del maestro Entonces, hay esta poesía que está en el libro de los pies del maestro está aquí, en la página 71 Les pido a todos que se las aprendan de memoria porque es como un bademecum de cómo uno desenvolverse en la vida Está rimado, vamos a hacerla porque es hermoso Quien la palabra del maestro anele de sus mandados bonas se escucha y entre el fragor de la terrena lucha la escondida luz atento ser sobre el inquieto inundar al gentío del maestro atispe la señal más leve y oiga el susurro que su voz se lee del mundo entre el rujiente y el perito Cuando se lee la primera vez no te dice todo lo que eso tiene que decir con los años aprendiéndosela de memoria tú vas a encontrarle sentido a cada frasecita que dice eso Entonces andar por el mundo como cualquier persona y estar uno atento a las insinuaciones del maestro donde hay que servir, donde hay que prestar ayuda Bien, nadie llega a la iniciación porque un hermano espiritual, amigo, parejo, maestro lo conduce Ustedes tienen que llegar a la iniciación como llegaron aquí, solos por sus propios pies nada de que vente por una clase con Mario Aguilera que son bien buenas no, nada de eso lo puedes hacer pero esa persona eso no lo va a beneficiar tienen que venir ustedes por sus propios pies muy bien nadie te va a llevar a un paz por el sendero tú tienes que andarlo solo el participante llega a las iniciaciones por su propio esfuerzo sacrificio estudio tenacidad renuncia servicio y amor como todos los que están prestando servicio muy bien entonces viene el asunto de tocar la puerta para entrar al sendero esto es metafórico por supuesto es tocar la puerta para entrar pero hay veces que tocas la puerta y no te la abren hay veces que tocas la puerta y te la tiran encima y hay gente que se va disgustada esa persona no es humilde ¿cuánta gente viene a las actividades y encuentra la puerta cerrada como esas que están allí tienen la puerta cerrada pero están ahí paradas oyendo esos están preparados para el sendero más que ustedes me perdonan esos que están allá afuera están más preparados que ustedes porque ellos están incómodos de pie no están sentados no están viendo bien y se han quedado ellos le están demostrando al maestro humildad y por supuesto no les podemos abrir la puerta porque nuestra disciplina es llegar temprano y tener la puerta cerrada pero el que se queda hay veces mi persona da clases en Caracas por supuesto en la casa de ustedes que es la casa donde vivo la casa de todos ustedes y yo tengo un pasillo y en el pasillo se oye todo lo que se habla en el salón y llegan tarde y cuando termino la actividad me asomo a la puerta y están todos sentaditos en el pasillo te los pasan dejamos de comer etcétera me están entendiendo eso es tocar la puerta y hay veces que el facilitador te trata mal por algún motivo no porque te tenga rabia estaba disgustado por otra cosa que le hicieron y tú llegas la primera vez y te sale cargado señores vuelva a tocar la puerta otra vez eso es lo que se llama tocar la puerta señores no piense que porque toques la puerta la primera vez te la van a abrir muy bien